¡Ayuda rompecerca! ¡Vamos rompecerca! ¡Vamos! ¡Vamos rompecerca! ¡Vamos rompecerca! ¡Vamos rompecerca! ¡Vamos rompecerca! ¡Vamos rompecerca! ¡Vamos rompecer! Sí, pero la jugada no es java, hay que tocarlo. Tiene que tocarlo si hubiera hecho eso. Pero ¿yo hizo nada de eso? No, digo yo, pero si lo hace hay que tocarlo. No, pero, es que decirlo... No, yo sé, pero ellos piensan que si entra y hay que meterle a uno, hay que tocarlo. Y si tú lo viste. No, pero vaya. Aquí estamos en la final de los martes, división C. Último chance para los brownfields. Q1 Boy. Atresado la victoria de la Q1 American South Pole League. La mayor, la mejor. Todos juegan aquí. Porque les gusta. Por el servicio. Olviden lo que digan. No, no puedo ir, no puedo ir. No puedo ir, está en otro lado. Estran a malas, teres la malas. No, 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 no. ¿Qué es lo que sienta? Yo, estoy aquí. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El medio medio para el pinche! ¡Apunta al pinche! ¡Apunta al pinche! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para ellos! ¡Para que los filhos! ¡Campeón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!